Buenas tardes, Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social. Buenas tardes y muchas gracias por recibir a Carne Cruda. Un placer, buenas tardes. Se ha reunido hoy con trabajadoras, con colectivos de trabajadoras del hogar y los cuidados que piden la ratificación del Convenio 189 y además su implementación. ¿Qué tal ha ido esa reunión? Bueno, pues creo que ha ido muy bien. Les quiero dar las gracias porque creo que son las protagonistas del convenio, de la ratificación que vamos a materializar el próximo jueves en el Congreso y sobre todo les quiero dar las gracias porque llevan muchos años defendiendo los derechos de todas las mujeres. En definitiva, ellas quieren colocar los cuidados en el centro, aunque ellas sean profesionales, en este caso de las trabajadoras del hogar, pero también la reflexión sobre los cuidados. En definitiva, ellas son las que nos cuidan y las que merecen en este momento ser cuidadas y ser igualadas en derechos. Por tanto, desde luego una satisfacción. Quiero darles las gracias por su lucha constante, su movilización, su cariño, su entusiasmo y porque, vuelvo a decirlo, ellas avanzan en nombre de todas nosotras. Y es verdad que las he convocado cuando ya estaban los trabajos listos. Muchas veces he dicho que, claro, que íbamos a ratificar el convenio 189. Estuve hace poco con el director general de la OIT, con Air Rider, en Ginebra, depositando dos convenios internacionales y he dicho que los dos siguientes iban a ser, por supuesto, el 189 y también el de pesca, el 188. Por tanto, satisfacción y, desde luego, es uno de esos días que merece la pena, que, desde luego, pienso que estamos en el gobierno para esto, para cambiar la vida de mujeres trabajadoras como ella. En el trabajo en el borrador para el proyecto de ley que pretenden presentar, no sé si aparece esa reclamación que ellas piden, que tengan acceso al paro y otro tipo de subvenciones, a las que ahora mismo no acceden. ¿Va a ser así? Sí, el convenio, como saben, es más acotado y lo que exige es la aplicación de la misma protección social. Singularmente estamos hablando del desempleo. Pero, como he dicho ya en sede parlamentaria, la norma es mucho más ambiciosa. No nos quedamos solo con la protección social por desempleo, sino que las vamos a igualar en derechos. Y cuando digo igualar en derechos, pues, por ejemplo, digo en lo que tiene que ver con el derecho al despido en idénticas condiciones, lo que tiene que ver con la figura del desistimiento, que solamente existe casualmente para las mujeres trabajadoras, para el FOGASA, para la formación. Es decir, que la norma verán que tiene mucho alcance y que es ambiciosa. Y, además, quiero decir que vamos a abrir una vía de diálogo con ellas. Es decir, que de la misma manera que vamos a abrir la mesa de diálogo con los agentes sociales, ellas van a tener una mesa de diálogo y, desde luego, van a formar parte de la elaboración y el diseño de esta norma. ¿Cómo se tienen pensado ya cómo estructurar las cotizaciones, todo esto para poderlo llevar a cabo? Bueno, esto es bastante sencillo. No puedo concretarle ahora mismo, porque primero lo voy a trabajar con ellas y con los agentes sociales, pero esto es muy sencillo. Es decir, que está bastante estudiado. Como saben, además, hay una norma que señala que en el año 2023 ellas tienen que estar igualadas en el nivel de cotizaciones por un acuerdo que hubo presupuestario. Pero, vamos, la intención es que la norma despliegue efectos ahora mismo. Y, además, quiero que sea con rapidez, porque, como saben, los tribunales ordinarios están dictando sentencias, lógicamente y en idéntica situación, reconociendo los derechos de las trabajadoras. Por tanto, es que no tenemos ningún objeto de debate ni nada semejante. Y pensaba lo mismo cuando era diputada, cuando era abogada laboralista y antes de la ratificación de este convenio desde mi departamento y ahora que ya está el convenio listo. Por tanto, esto es muy sencillo. Hay otras partes que son más complicadas. Pero, vamos, que no vamos sencillamente a una norma que ratifica el convenio 189 en el sentido de darles protección por desempleo, sino que vamos a una igualación de derechos. ¿Y sería de forma retroactivo esto? Bueno, esto es un debate, por eso quiero ser cauta. La sentencia del Tejúe deja claros algunos aspectos, pero, como siempre digo, prudencia. Y cuando conozcamos la norma, sobre todo porque esta parte es una competencia del ministro Escribá, no me compete a mí, a mí me compete el resto de la norma. Y, desde luego, prudencia respecto de la misma. Otra de sus preocupaciones tenía que ver con el control de los horarios, inspección del trabajo en hogares que, claro, son un ámbito privado para los empleadores. ¿Cómo se podría gestionar esto? Esto lo hemos trabajado con ellas. Es una discusión permanente en la doctrina española y es conciliar el carácter inviolable del domicilio particular con los derechos de las trabajadoras en este caso. Pero, insisto, hay mecanismos. Para poder hacerlo. En este sentido, también hemos trabajado con ellas y anticipado normas de prevención de riesgos a sectores feminizados, como es el caso de las trabajadoras en el hogar, pero como es el caso también de las trabajadoras de la ayuda a domicilio y también lo vamos a trabajar con ellas. Por tanto, está bastante estudiado, aunque es un tema, sí que creo que de bastante delicadeza, pero lo vamos a abordar como hemos trabajado con ellas esta mañana. No sé si países como Francia o Bélgica han servido de ejemplo y hay algún modelo en el que seáis fijado. Bueno, hay mucha legislación comparada, pero siempre todas nos miramos en Francia. El problema que tiene Francia es que tiene una administración radicalmente diferente. Los servicios, el despliegue del trabajo doméstico es radicalmente diferente desde la administración pública. Por tanto, a veces, inspirarnos en países como Francia resulta complicado porque nosotros no tenemos ese modelo de contrataciones y demás. Con todo, vamos a una norma, me atrevo a decir, como todas las que hacemos, en el seno de la Unión de lo más avanzado. No puedo más que decir esto, pero sí que es verdad que los modelos administrativos franceses no tienen nada que ver con la administración española. Es decir, no hay una red de cuidados de ámbito municipal ni nada semejante, lo que no obstá a que, desde luego, este país debe de colocar los cuidados en el centro y, desde luego, empezar a comprender que estas mujeres son las que sostienen nuestras vidas y el factor de la inmigración, es decir, que es otro de los temas más relevantes que trabajamos con ellas hoy. Y en ese aspecto, ¿qué seguridad se las puede dar? Porque ellas, el tema de la regularización ya es algo que reclaman. Sí, lo hemos tratado mucho con ellas. Yo tengo opinión propia, mi ministerio también, pero no es de mi competencia, por tanto, prudencia. Pero es verdad que nuestra posición es clara a este respecto y, desde luego, cualquier trabajador o trabajadora que esté en nuestro país debe de estar absolutamente preservado con toda la plenitud de derechos. Pero esto no es objeto de mi competencia, por tanto, lo dejo aquí. A la hora de sensibilizar a los empleadores, ¿hay alguna estrategia concreta? Bueno, es muy difícil porque el Estado no puede llegar a todos los hogares españoles que tienen alguna persona contratada. Lo dice alguien que lleva muchísimos años trabajando y nunca ha tenido a nadie en su casa, ni en estos momentos. Por tanto, digamos que, bueno, que sé un poco que, por mis entornos, que tiene dificultad. Pero es verdad que, por ejemplo, las campañas que hemos hecho, la primera campaña que hemos hecho desde la Inspección de Trabajo en todos estos tiempos, la hemos desplegado nosotros en el seno de las trabajadoras del hogar. Nos hemos acercado a los empleadores ante presuntas irregularidades en el trabajo del hogar y ha sido efectiva. Es decir, que hay mecanismos para poder hacerlo. Pero también es verdad que es un tema complejo y delicado. Pero lo hemos hecho, es decir, ellas lo conocían y los resultados desde la inspección fueron, bueno, muy relevantes. Tienen un presupuesto, porque ya es otra de las preocupaciones, es que efectivamente haya un presupuesto suficiente para implementar y que no se quede solo en palabras. Esto no necesita recursos públicos, esto son cotizaciones sociales que son de las partes que contratan, es decir, del empleador y la trabajadora. Por tanto, aquí, digamos que no opera el dinero público. Estamos hablando de cotizaciones, una parte la sufraga en su mayor medida el empleador y la empleadora, y otra parte la sufraga la trabajadora. Pero no hay, digamos, recursos públicos destinados a tal efecto, salvo que planteásemos otro tipo de medidas que tuvieran que ver con la centralidad de los cuidados. Y ahí sí que, obviamente, estamos hablando ya no del trabajo en el hogar, sino de otras medidas. Muchas gracias, Yolanda Díaz, por estar con nosotras. Un placer, gracias, Iñas. Escucha el podcast completo en carnecruda.es Yolanda Díaz.